Tú te creías muy fuerte por tener dinero Vinieron tiempos malos y Cajito el primero Casado con la niña de un grande como agüero Nadie se ha hecho rico en este mundo siendo bueno Sueño de Barranquilla, negocio caliente Reuniones en el piso, los lunes y viernes La malicia no nace así de repente Muchas veces se cría porque no hay presidente Muerto, no hay billetes ni sueltos Por una GPR más de uno se queda tuerto Nos vemos esta noche loco, quedamos en el centro No tengo como ir, pero ya veré que invento Dicen que vive el drama, es mentira y hijilla En ese bloque del polayo no hay ni barandilla Mira de donde vengo, si fardas te arruinan Como JC la fe, con la caja y mantequilla Déjalo barato pa' que me salga vuestrato Cuídate de la fama, no abuses de los novatos Innovato, innovato hasta que gana billetes Y si no lo tratas bien mañana Mira primo, tú no eres Pablo Escobar Ni eres de Colombia Aquí no hay la federal El audio disco se encarga Se tenía acento raro como anuncios de colonia Aquí vienen todos los guiris, las pestañas le dan palmas Que portes machaca, yo no sé lo que habláis Secreta no todavía, míralos en el cascay No has visto una nueva y nunca he visto puta vida Esa pistola bolina hace que parezca el lila Respeto pa' to' los que saben y no hablan Pa' los que en su baraja no hay más cartas Yo siempre gano aunque sea con trampa Pero no pico de tener la lingua larga La lingua larga Uh ¡Suscríbete al canal!